En la Fundación el propósito principal que tenemos es promover el desarrollo sostenible de las personas que están en situación de vulnerabilidad en América Latina. Esta labor la realizamos a través de nuestros asesores que están en América Latina. Entonces es muy importante que de las áreas de talento y cultura tengamos gran responsabilidad porque ellos impactan en la vida de muchísimos millones de personas. Para mí la RSC son los impactos, los compromisos que las organizaciones hacen para generar un impacto positivo a nivel medioambiental y a nivel social. Desde la Fundación el propósito que tenemos ya es social y es responsable como punto de partida. Pero además nosotros lo que hacemos es acciones adicionales de tal manera que ahora mismo estamos impactando en 11 de los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU propone. La sociedad está cambiando, que el mundo está cambiando y las organizaciones no nos podemos olvidar de eso. Es importante que estemos muy comprometidos con tener un impacto y con ser organizaciones responsables para que así la gente quiera trabajar con nosotros y quieran ser consumidores de futuro.